¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy importante para la gente que recién se inicia, que son las notas en el bajo eléctrico. Yo les voy a pasar un método para entender dónde están las notas y por qué están ahí. Antes de hablar del método, bueno, les voy a hacer algunas aclaraciones. Es importante saber algunas cosas, por ejemplo, aunque sea una nota, si saberla de memoria, la que yo elijo es la cuerda más grave, es la cuerda mi, y otra cosa que tienen que saber es el orden de las notas, que ellos por lo general se enseñan en el colegio, o si no lo saben es muy fácil de aprender, es como el abecedario pero de las notas, que simplemente es do, re, mi, fa, sol, la, si, y se repite. Sabiendo esas dos cosas, ya podemos empezar a trabajar sobre el bajo eléctrico. Otra cosa que no les dije es, lo mejor, o sea, con este método pueden conocer las notas en todo el marco, pero lo mejor es primero concentrarse en esta región, o sea, desde las cuerdas al aire hasta el quinto traste, que es al principio la parte que más vamos a utilizar. Entonces empezamos. Mi. Vamos siguiendo el orden de las notas. Después de mi, ¿qué viene? Fa. Bueno, lo tenemos acá. Mira al aire, Fa. Después de Fa, ¿qué viene? Sol. Tenemos acá. Sol. Do, re, mi, fa, sol, la. Tenemos acá. Cuando llegamos al quinto traste podemos ir avanzando, pero si nos queremos concentrar en esta parte, otro secreto o algo, cosa importante que hay que saber es que siempre una cuerda grave pisada en el quinto traste va a producir la misma nota que la cuerda de abajo al aire. O sea, en este caso La, esta nota también va a ser La. Entonces, seguimos en la tercera cuerda. La al aire. Después de La viene Si. Después de Si dijimos que volvemos a empezar, o sea que acá estamos parados en Do. Do. Re. Re al aire. Mi. Fa. Sol. Sol al aire. La. Si. Do. ¿No? Bueno, hay una cosa que no les dije, que les voy a decir ahora. Esto lo hago así a propósito como para que no sea tanta información junta. Que, no sé si ustedes notaron, pero entre muchas notas consecutivas yo dejaba un traste libre, pero en otras no. Bueno, esta es una de las características de la escala mayor, que es el famoso Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que siempre yo dejo un traste libre, o sea, musicalmente sería un tono, salvo en los siguientes casos. Si con Do y Mi con Fa. Por eso, cuando arrancamos, teníamos Mi al aire, y bien, tenemos el primer traste, Fa. ¿No? Entonces, bueno, ahora dicho esto, voy a hacer un último repaso y espero que les sirva el video. Mi. Fa. Sol. La. La al aire. Si. Acuérdense que no dejo traste libre, entonces sigo con Do. Re. Re. Re al aire. Acá de nuevo. Mi. Fa. Vienen juntas. Sol. Sol al aire. La. Si. Do. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.